Tío, tengo muchas ganas. O sea, es que me da vergüenza. Pues nada, ya hablo yo, espera. Belén va a cantar ahora mismo, aquí en un evento. En un evento y nada. Me apetece mucho que cante, porque tengo muchas ganas de escucharla. La última vez que vi a Belén sobre un escenario fue... Belén, ¿dónde fue? No fue... donde yo creo que fue. ¿Dónde tú crees que fue? ¿Dónde fue? No, ah sí, no. No, porque yo tenía que estar dentro escondido y te escuché como por la rendija de una pared. No, pero no te estoy enfocado, tranqui. Ah, vale. No, por si no te gusta. Espera, venga, sí, dilo. ¿Y dónde fue? ¿Qué te me acuerdo? La última vez que yo te vi, porque en el Bernabéu no te pude ver, te escuché solo. ¿Pero es después del Bernabéu o antes del Bernabéu? Fue en el Miracla, cuando hicimos un concierto juntos. Ahí está la publicidad ahí. Miras. Pues nada, que estoy muy feliz, que he venido aquí a ver a mi amiga, que soy muy orgullosa de ella. Que se merece todo. Qué guapo está. Qué guapo. Con todos mis granitos. ¿Qué dices de granitos? ¿Qué dices tú? Ay, a ver, tengo la sensación como que me dejó a... Uy, se han llamando a Fran. La dignidad. Ay, Manuel, se lo voy a coger. ¡Manuel! 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 Es que he visto el móvil de Fran, es que me está llamando Lono. Lono. ¡Hostia! Vale, sí, sí, sin problema. Vale, es que no... Ahora, espera, amor. Madre mía. Los mochinches que se trae la Belén con la gente. Vale. Oye, que nada, que luego nos vemos. Mando un besito. Vale. Vale.